Música Sean bienvenidos para la presentación de uno de los eventos más importantes que tiene el municipio de Santiago del Teide que es la floración del almendro y es esa imagen que nos da la naturaleza y que en Santiago del Teide pues aprovechamos como un dinamizador económico. Un evento diferente que será este año por la circunstancia que tenemos del COVID pero bueno hemos trabajado con bastante tiempo, con bastante antelación para poder llevar a cabo esas rutas de una forma también segura, se viene hablando en los últimos tiempos sobre todo y principalmente hemos puesto sobre la balanza la seguridad de las personas a la hora de venir a disfrutar de este espectáculo que como han podido contemplar ahora en este vídeo que son las imágenes que nos dejan en el municipio de Santiago del Teide. Pero también está claro que por un lado está esa estampa que ofrece la naturaleza dentro de las joradas volcánicas del Chingero, está disfrutar de la naturaleza y sobre todo con los tiempos que corren pero también hay un factor que ahora mismo es fundamental para nosotros y es la dinamización económica, es apoyar al sector empresarial del municipio de Santiago del Teide, en este caso en la zona alta del municipio de Medianías pero intentamos que llegue al todo el municipio de Santiago del Teide y de ahí pues toda esa política que hemos venido desarrollando y que hemos venido coordinando para este evento, implicación por lo tanto importante también y fundamental del departamento de comercio y de empleo para llevar adelante este evento. Pero como siempre realmente también es un evento que el turismo tiene mucho que ver, tiene mucho que decir para nosotros y de ahí que vayamos trabajando y como también nos gusta ser innovadores pues vamos introduciendo cosas cada año a pesar de la situación en la que estamos como han visto hay rutas diferenciadas, seguimos marcando la ruta gastro lover que nos coincide siempre con el día de los enamorados y aprovechamos este día también como un recurso dinamizador para el municipio de Santiago del Teide y también las pascotas que se suman un año más a este evento que para nosotros también cada día va siendo más importante cada día también estamos dando más importancia dentro de la administración a bienestar animal y de ahí también que tengamos esta ruta con las mascotas que se realizan este año, ¿no? Pues hay dos modalidades, está la corta y está la larga, el consejero pasará a detallar un poco más todo el detalle y todos los eventos que vamos a tener durante casi este mes que podemos disfrutar de la floración de almendros además este año, un año creo que con bastante agua que vamos a poder aprovechar con este frío y ahora con el sol que vamos a ver esa explosión que nos va a dar la floración y que vamos a poder disfrutar en Santiago del Teide Este año también, como todos sabemos, con el tema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial estos actos cambian un poco su formato adaptándonos a esa normativa sanitaria que siempre debe estar presente En cuanto a las rutas establecidas, tenemos el 23, el próximo sábado, la ruta general con la que arranca esta campaña una ruta que tendrá tres modalidades diferentes, una ruta larga que tendrá dos grupos a su vez a las 8, a las 9, diferenciados en horario también para evitar esas aglomeraciones con una duración de 5 horas y una dificultad media-alta, cuya salida será la plaza de Santiago del Teide y posteriormente tenemos dos rutas cortas con salida desde los baldíos hasta la zona de Arguayo Y también, como bien comentaba el alcalde, este año una novedad será esa ruta de las mascotas una reivindicación que nos hacía los usuarios de querer venir a contemplar esta floración del almendro con las mascotas Entonces hemos querido dejar un grupo para todas ellas Comentar que estas rutas están ya autorizadas por sanidad Ayer nos llegaba esa comunicación que podamos hacer toda esa ruta siempre y cuando la situación sanitaria se encuentre en el nivel 2 Y para nosotros también es muy importante, íbamos trabajando en muchísimas áreas implicadas en este proyecto y poder desarrollar lo máximo posible para nosotros era una prioridad En cuanto a las otras rutas, el sábado 30 de enero también nos llega una ruta en familia con dos subgrupos a su vez Esta es dificultad baja, lo que nos permite es para poder contemplar las familias con los niños esos almendros en flor, hacemos una ruta más pequeña y una pequeña circular para que ellos puedan visualizar con su familia también los almendros en flor El sábado 6 de febrero también tendremos una ruta también para nosotros muy importante una ruta que se llama Sin Barreras para aquellas personas con discapacidad En este año tendremos dos grupos Burbuja que nos vienen a visitar montañas para todos para personas con discapacidad y también con discapacidades auditivas tenemos otro grupo Burbuja que lo tendremos el sábado 6 de febrero El domingo 14 terminamos estas rutas guiadas con la ruta Lovers una ruta también para los enamorados y también en consonancia con esa ruta gastronómica que aporta comercio yo creo que es una combinación perfecta para pasar este Día de los Enamorados aquí en Santiago del Teide junto al Almendro en Flor